¿Qué es el ecosistema de la biodiversidad? Sistemas circulares como la acuaponía nos permiten separar la producción de alimento de los ecosistemas naturales, con lo cual hay margen para la coexistencia de la conservación, de la biodiversidad por un lado, y de la producción de alimento. Nos encontramos ubicados entre Fuenjirola y Benarmanena. Yo creo que estar aquí aporta mucho el tema de conocer personas, hacer una ciudad de costa, estar en Andalucía. Conseguimos tener muchos contatos donde nos ayudaron a crecer con el proyecto, principalmente la parte sostenible. Nosotros somos un restaurante ahora mismo un 90% autosuficiente. O sea, el 90% de la materia prima que utilizamos en Soyo es producida por y para nosotros. Al principio yo me acuerdo que todos éramos los bichos raros, porque empezamos con un proyecto muy pionero, cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Y ahora sí que vamos mucho más adelantados, ¿no? Tenemos uno de los centros acuapónicos más modernos que hay a nivel europeo. Llegó un momento que ya habíamos hecho tantos platos con el esturión que teníamos que abrir un poquito más el abanico de peces y fue cuando decidimos evolucionar a pescados de río. Pero no había una gran variedad para comprar en el mercado y aparte no podía coger pescado salvaje porque no hay un control sanitario que me permita poner estos peces en el restaurante. Fue cuando decidimos dar el paso. Conocimos a Aula de Mar, a Juan Antonio, nuestro jefe de investigación. Y empezamos a cultivar nuestras propias especies y crear nuestra propia piscifatoría aquí al lado del restaurante. En la naturaleza no existen los residuos, no existe la basura, sino que todo se recicla y por tanto la acuaponía es un sistema que emite la naturaleza y lo que hace es unificar en un único circuito integrado a lo que serían peces y plantas. Las plantas van a filtrar el agua de los peces y al mismo tiempo se van a alimentar con los desechos de los peces. La acuicultura es una forma de separar de la naturaleza la producción de pescado o de animales que se originan en el medio líquido. Bien, tiene sus ventajas. Esta separación nos permite optimizar el proceso, nos permite controlar los residuos y nos permite pronosticar y programar la producción. Pero tiene desventajas. Es casi inevitable una aportación externa de energía y sobre todo también pensemos en el bienestar animal. Hay una serie de consideraciones que tener en cuenta a la hora de la localización, por ejemplo, de la acuicultura. No es lo mismo en un sitio donde la producción, por ejemplo, de pescado es muy difícil, donde se justificarían estas desventajas de la acuicultura frente a un sitio donde se podría aprovechar la producción de pescado en condiciones más naturales. Las ventajas de tener un sistema acuapónico hacen que podamos disfrutar de peces y plantas que normalmente no se dan en nuestro entorno habitual, en sitios áridos, zonas donde haya mucha escasez de alimento. El pescado blanco, por regla general, es un pescado que no llega a un 2% de grasas en su carne. Y todo pescado que tiene más de un 5% de grasa en su carne está considerado como pescado azul, independientemente de que estemos hablando de pescado de agua dulce o salada. El principal valor nutricional del pescado blanco viene constituido por proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, las conocidas como omega-3. Al mismo tiempo, tiene otros micronutrientes que pueden resultar interesantes, como el yodo, ya que no está presente en otros alimentos que no sean de origen marino. Sollo tiene la suerte de tener un terreno que hay muchos otros restaurantes que no tienen esa opción y aquí lo tienen de manera natural. Lola la conozco desde hace dos años cuando empezamos a colaborar con el tema de la parte de fuera del huerto y ella también ayuda mucho con el tema de la parte de soporte de acoponía en el sentido de las plantas que vamos investigando para que funcione mejor con cada pez y tal. La sostenibilidad ya no es una moda, no es algo que ha venido a quedarse. La sostenibilidad en realidad es que las siguientes generaciones pueden disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando ahora mismo. Yo empecé a tener conciencia de eso porque, mira, estábamos en 2017, 2016 y no podía coger un pescado salvaje de ningún pantano aquí y ponerlo en mi restaurante. Entonces, imagínate a mis hijos, no van a poder disfrutar de eso como yo no disfruté. Y somos muchos los cocineros que sí hacemos piña y vamos a una con el proyecto de sostenibilidad, de respetar el medio ambiente. Entonces, yo creo que más allá de los egos, hay que intentar unirnos para conseguir que en un futuro la siguiente generación de cocineros puedan disfrutar de los maravillosos productos que tenemos aquí en España.